Una jirafa estornudó, ay pobrecita se resfrió, dijo su padre cuídate, una bufanda amarrate. Dijo su padre cuídate, una bufanda amarrate. Vino a verla un doctor, para quitarle su dolor, pronto ella pudo mejorar. Con sus amigas fue a jugar, pronto ella pudo mejorar. Con sus amigas fue a jugar. Una jirafa estornudó, ay pobrecita se resfrió, dijo su padre cuídate, una bufanda amarrate. Dijo su padre cuídate, una bufanda amarrate. Vino a verla un doctor, para quitarle su dolor, pronto ella pudo mejorar. Con sus amigas fue a jugar, pronto ella pudo mejorar. Con sus amigas fue a jugar.